Residentes en el sector Los Mameyes en el municipio Santo Domingo Este amenazaron este domingo con lanzarse a las calles en son de protesta. Si las autoridades del ayuntamiento municipal de esa localidad no cumplen con su rol de la recogida de basura. Estos informaron que a unos metros de un colegio donde los niños asisten a tomar par de la enseñanza, se encuentran en total abandono por parte de esas autoridades. Bueno, tengo para decirles que aquí en Los Mameyes estamos cubiertos de basura por las cuatro esquinas, que si fue que el síndico se lo comió un burro, que pongan otro. Pero queremos la ciudad limpia y no le vamos a hacer un piquete frente al ayuntamiento, vamos a quemar los camiones aquí en la calle Cuarta. Así es que se pongan activos para que vengan y limpien Los Mameyes aquí. ¿Cuál es su nombre? Domingo Hernández. Apoyado. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Pablo Pato Guzmán. ¿Qué usted le dice a las autoridades del ayuntamiento? Que le cojan la basura, que no están comiendo los gusanos. La calle Cuarta no se puede caminar. Muchas gracias. 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 La gestión del actual alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ha sido tildada como la peor de las gestiones, ya que en diversos sectores aledaños, tales como Villaduarte, Los Mameyes, Maquiteria, entre otros sectores, se encuentran en las mismas condiciones abarrotadas de basura. Sin que estos den la respuesta satisfactoria. Gracias.